Los Chamanes de México Volumen 3 Bachita Por Jacobo Grimberg Silverbaum Hoy te presento el capítulo número 14 El hijo de Pachita Una tarde le pregunté a Memo, uno de los hijos de Pachita ¿Cómo preparaban las hierbas para las medicinas que se recetaban? Algunas, me dijo, se hierven en vasijas de barro Las hay para curar riñones, para páncreas, para cerebro Y los que las saben trabajar se llaman brujos Pero esa es una palabra muy peligrosa En realidad, el brujo es el doctor Y su función es curar ¿Y tú? Bueno, tú sabes que Cuauhtémoc Además de haber sido el último rey azteca Era brujo Curaba y operaba Pero la conquista no lo dejó terminar su periodo Por eso viene Claro, si Cuitláhuac hubiera sido el último rey Él sería el hermanito ¿Cuánto tiempo vendrá? Diez generaciones Mi mamá es la tercera Y yo soy el que le sigue ¿Tú? Sí Originalmente, le debería haber tocado a mi hermano El que murió en 68 Y como yo soy el hombre que le seguía en edad A mí me toca ¿Es una cadena? Exactamente Es un hombre Y sigue una mujer Y después un hombre Y así hasta cumplir Diez generaciones A una de mis dos hijas Le tocará después de mí ¿Tú curas? A veces receto Cuando mi mamá está operando Y se necesita ¿Ves? Empiezo a ver Viene un enfermo Y una voz me dice lo que tiene Y lo que necesito recetarle Es como alguien fuera de mí También veo el aura Y dependiendo del color Sé lo que tiene el enfermo Cuando aparece una línea negra Sé que va a morir ¿Has operado? Solamente en una ocasión A mi mamá Tú sabes que le vino Una embolia cerebral Y yo la operé Eso sucedió cuando mataron A mi hermano mayor En 1968 En la matanza de Tlatelolco ¿Se te metió el hermano? Hijo Eso se tiene muy feo Es como cuando se va uno A dormir Y de repente uno siente Que cae en un vacío A mí no me gusta Y cada vez que siento eso Debo cruzar mis piernas Y así cierro mi energía Y evito que el hermano Se meta en mí ¿Y tu mamá? Bueno Ya ves cómo se retuerce ella Cuando el hermano viene Es ese vacío que se siente ¿Y su conciencia? Tú sabes que existe el cuerpo El espíritu y el alma El alma viaja Y se comunica con Dios Y le dice y le pregunta Mientras tanto El espíritu cotorrea Platica Viaja Y se divierte Cuando mi mamá Entra en trance Su espíritu sale Y el del hermano Penetra en su cuerpo La conciencia de Pachita Desaparece Y en su lugar Aparece la del hermano Eso se lo enseñó Charles El negro que la crió ¿Qué es lo que ves Durante las operaciones? Pues es como un quirófano Supermoderno La única diferencia Es que la luz No viene de una lámpara Sino de las gentes Que ayudamos Y cada quien Tiene su función ¿Función? Sí Mira Mi mamá Es el cirujano principal Armando Es el jefe Del instrumental Doña Candelaria La afanadora Y tú Eres el anestesiólogo ¿Yo? Sí, hombre Tú quitas el dolor Y anestesias Y al saturar Aplicas anestesia local A las heridas Y cuidas que el operado No sufra Ah Hay muchos doctores Y mucho instrumental ¿Ves cada vez mejor? Sí Fíjate que un día Vino un señor Y lo volteé a ver Y de repente Lo vi sin ropa Me restregué los ojos Y le dije a mi tía Cande Que ese señor Estaba encuerado Ella me miró Muy extrañada Y con sus grandes ojos Después Lo volteé a ver de nuevo Y lo vi por dentro Sus órganos Y sus sistemas Otra vez Me restregué los ojos Y al verlo de nuevo Le alcancé a ver El esqueleto No aguanté la impresión Y me desmayé Esa noche le conté Al hermano Y me contestó Que el tiempo Había llegado Lo que más me gusta Es penetrar Y amplificar Por ejemplo Ves un estómago Y te fijas En una de sus partes Y se comienza A ser grande Y si te sigues fijando Se agranda más Hasta que puedes ver Todos sus detalles Me acordé De Tepoztlán Y de Ted Saladín El pintor por vocación Podía ver Una hoja De un árbol A 50 metros Y amplificar La imagen Como si tuviera Un telescopio En sus ojos Yo admiro Mucho La fuerza De mi mamá Continuó Memo A ella No le importa La comodidad Solo ayudar Y curar Yo tengo Su mismo carácter Y por eso Chocamos Pero a mí me gusta La comodidad Y me encanta Meterme A mí mismo En México Me subo A un cuarto Y me siento En un rincón A meditar Por horas A veces Me voy Dos o tres días De excursión Y hago lo mismo A veces Puedo ver El futuro Un día Estaba con mis amigos En una esquina Y de repente Supe Que un camión Iba a chocar Y estrellarse Allí Les dije A mis amigos Y me miraron Como si estuviera Loco Los convencí De irnos A otra esquina Y a los pocos minutos Un camión Fue a chocar Exactamente En la esquina En la que estábamos A mí me gusta Indagar En lo desconocido Continuó Memo Como los aztecas ¿Te acuerdas Cuando el hermano Te dijo Que ellos No hacían Sacrificios Pues eso Era para aprender No es cierto Que lo hicieron Por crueldad Ellos Investigaban Muchas gracias Por tu visita No te pierdas El próximo capítulo El exorcismo